Bien, buenas tardes a nuestros queridos participantes, desde la familia Vinova Ingenieros, esperamos que todos se encuentren en un excelente estado de salud, al igual que todos sus familiares. Les damos la bienvenida a esta capacitación sobre la elaboración del plan de vigilancia y control del COVID en el trabajo, tema muy importante que es necesario conocer en función al reinicio de las actividades económicas en este proceso de la pandemia y de toda esta coyuntura nacional que nos ha tocado vivir. Agradecemos su preferencia por permitirnos compartir conocimientos con ustedes, indicarles que el procedimiento de consultas o de la manera en que vamos a despejar algunas dudas que ustedes tengan, va a ser la siguiente. Van a dejar sus comentarios en el chat para responder a la par de cómo vamos desarrollando este taller. Como se mencionaba anteriormente, en la capacitación de hoy vamos a hablar del tema sobre elaboración del plan de vigilancia y control de COVID en el centro de trabajo. Principalmente las normativas que están dentro del marco del COVID son el decreto supremo número 044-2020 de la PCM, como también el decreto supremo número 080-2020 de la PCM. El primero es el decreto que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación en consecuencia del flote del COVID. El segundo decreto supremo número 080 es el que aprueba la reanudación de actividades económicas dentro del marco del COVID. El decreto supremo 080 principalmente se centra en lo que son la reanudación de actividades, criterios para el inicio, obviamente que se da por fases, el protocolo sanitario de operación ante el COVID, como también la supervisión y fiscalización y las medidas complementarias. Nos vamos a centrar y detallar un poco sobre el protocolo sanitario de operación ante el COVID-19. Nos menciona que para operaciones de la reactivación económica, cada sector debe tener sus protocolos sanitarios en los cuales se contengan los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. En resumen, el principal instrumento para nosotros poder reactivar nuestras actividades es elaborar nuestro plan de vigilancia y control de COVID en el trabajo. También nos menciona que además de ello, los sectores deben establecer sus criterios de focalización como también la obligatoriedad de informar incidencias que ocurran dentro del centro de labores. Las acciones previas al reinicio de actividades, tanto la persona natural como persona jurídica, que estén permitidas para el reinicio de las actividades, deberán 1. Elaborar su plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo. Observar lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, como lo establece la resolución ministerial número 239-2020-Minsa y adecuaciones. Como también observar los protocolos sectoriales. Registrarlo en el sistema integrado COVID-19, el CISCOVID del Ministerio de Salud. Si bien es cierto anteriormente, las instituciones tenían que gestionar un usuario y una contraseña para poder remitir su plan de vigilancia mediante el aplicativo CISCOVID. En la actualidad, o con la nueva norma, con la nueva resolución ministerial, la 448, se establece que los planes de vigilancia deberán remitirse mediante correo al Ministerio de Salud. Bien, continuando, también en uno de los anexos del Decreto Supremo 080-2020, indica la fase 1 de la reanudación de actividades, donde involucra lo que es el sector minería e industria, el sector construcción, servicios y turismo, como también el sector comercio. Acá tenemos algunas actividades en el sector minería e industria, tanto como explotación, beneficio, almacenamiento, transporte y cierre de minas, el estrato de la gran minería, proyectos en construcción de interés nacional e hidrocarburos, insumos para la actividad agropecuaria, pesca industrial, producción temporal, órdenes de compra, exportaciones, vencidas y por vencer, industrias de vidrio, forestal, maderable o no maderable, papel, cartón, plásticos, también la industria metalmecánica, sustancias químicas básicas de bono y servicios complementarios a la agricultura para actividades esenciales. En el sector construcción, específicamente, se centra en lo que es proyectos de plan nacional de infraestructura para la competitividad, proyectos de autoridad para la reconstrucción por cambios, 56 proyectos del sector transportes y comunicaciones, 36 obras de saneamiento, actividades de infraestructura agraria, riego, mantenimiento, rehabilitación de drenes, entre otros, también proyectos inmobiliarios, productos agrarios, alquiler, venta de maquinarias, inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición, acceso de agua y alcantarrileado en comisarías, hospitales, colegios, también industrias y servicios conectos a la construcción. En cuanto a servicios y turismo, nos indica, por ejemplo, que los restaurantes y afines autorizados para entrega a domicilio, con propia logística del establecimiento y protocolo de seguridad y recojo en local, hoteles categorizados y transporte turístico para las actividades esenciales, servicios vinculados a telecomunicaciones, servicios completamente complementarios a la agricultura, también servicios prestados a empresas, lo que es exportaciones de servicios de conocimiento, servicios notariales, servicios de reciclaje, servicios de mantenimiento de equipos relacionados a edificaciones y hogares, lo que son, por ejemplo, bombas, termas, ascensores, gasfitería, electricista, carpintería, entre otros, servicios de almacenamiento de bonos y materias primas, agropecuarias, artículos de plásticos, vidrio, papel, cartones, acerradura de madera, hielo, para actividades en general. En el sector comercio, en esta fase, indica lo que es la comercialización de productos agrarios, como también el comercio electrónico de bienes para el hogar y afines. Bien, sigamos. En el artículo 8, en el numeral 8.3, donde se refiere a las personas en grupos de riesgo, se prioriza su prestación de servicios bajo la modalidad de trabajo remoto. En el trabajo remoto, la definición se incorpora con el estado de emergencia. Podemos decir que es similar con el teletrabajo, pero la definición se incorpora al estado de emergencia, teniendo muchas similitudes, pero también algunas diferencias. En el caso de estas personas que pertenecen al grupo de riesgo, estas personas, el trabajo se debería priorizar que sea un trabajo remoto o un teletrabajo. Pero en el caso de que estas personas se necesitaran en el centro laboral, podían a voluntad asistir al centro de labores. Y este decreto supremo nos especificaba que el Ministerio de Trabajo iba a establecer cuáles eran los criterios. Y como tal, salió la resolución, la 029, el trabajo, donde nos hablaban de la validación de la aptitud y cuáles eran todos los criterios que se deberían establecer para que las personas del grupo de riesgo pudieran regresar al trabajo. En esta resolución ministerial establecían también la declaración jurada en el artículo 2 sobre la validación de la aptitud nos decía que el médico responsable de la vigilancia era el encargado de evaluar esas condiciones y que esto se realizaba previa a la presentación de la declaración jurada. Ahora, el empleador era quien debería enviar el certificado de aptitud validado por el médico, sea por medios físicos o por medios digitales, priorizando los medios digitales. Y adicionalmente, el empleador, a través del médico responsable de la vigilancia de la salud, informaba al trabajador que la realización de las labores presenciales se le asignaba, no iban a incrementar el riesgo de exposición al que éste pertenecía antes del estado de emergencia. Esta es la declaración jurada que nos daban de modelo el Ministerio de Trabajo donde el empleador tenía que remitir al Ministerio de Trabajo para que posteriormente se la vuelva a reenviar. El hecho de que el trabajador no aceptase la norma establecía que no había o que esto no era sujeto al vínculo laboral. Y en el decreto que suponemos será un 94. Ustedes recuerdan en el CICCOVID y la primera versión que hubo para el registro la primera estaba en el Ministerio de Producción. Posteriormente salió saludotrabajo.misa.com y tuvo varias modificaciones. En una de sus modificaciones establecía las personas jurídicas y personas naturales. Y establecía también las actividades esenciales y dentro de esas actividades esenciales se incluyó las que estaban en el decreto supremo 094. que son estas actividades que están presentes aquí. Bien. Seguimos. En el decreto supremo 101 que me hablaba de la reanudación de las actividades de la segunda fase en el artículo 2 me especificaba cuáles eran los lugares en donde no se iba a iniciar esta reactivación económica al igual como ha sido en el decreto supremo 117. En este decreto supremo establecía que en la ciudad de Tumbes Piura, Lambayeque La Libertad Loreto, Ucayale, Ica Provincia de Santa, Volmey y Casma del departamento de Ancash no iban a reanudar sus actividades en la fase 2 y me decía también que la presentación del plan era de manera automática una vez presentado al MinSA cosa que no sucedía cuando presentaba nuestro plan por produce también nos decía que el plan de vigilancia y prevención y control del COVID-19 registrado por las personas jurídicas sería materia de evaluación posteriormente también involucraba a Cienso Paz la que nos menciona en la resolución ministerial la la 337 ahora en la situación actual en la que nos encontramos en el decreto supremo 117 el artículo 1 nos habla de la implementación de la fase 3 de la reanudación de actividades en el inciso 1.3 nos dice que la implementación de esta fase exceptúa a las actividades que se desarrollan en las zonas de Arequipa Ica, Junín Guano, Cosa Martín Madre de Dios Ancash y la reanudación de las actividades en estas zonas pueden ser autorizadas mediante una resolución ministerial del sector competente ahora eso también nos menciona más adelante porque va a haber una modificación en esto ahora en las disposiciones complementarias nos dice que el plan de vigilancia debe estar dispuesto a los clientes y trabajadores así como autoridades competentes para su fiscalización que significa que el plan de vigilancia que nosotros vamos a elaborar tiene que estar a disposición tanto de los trabajadores como de los clientes ahora ¿de qué forma podría dar la disposición de mis clientes? podría subirlo a mi portal podría subirlo a mi página web a mi página de Facebook y si un cliente me solicita que le presente el plan de vigilancia yo estoy en la responsabilidad y en la obligación de presentar el plan de vigilancia porque tanto él como yo necesitamos saber los criterios que hemos tomado en cuenta para la elaboración del plan porque si nosotros no implementamos los lineamientos establecidos en el plan de vigilancia entonces nosotros no estaríamos haciendo la vigilancia adecuada para nuestros trabajadores como también para nuestros clientes también nos dice que previa a la reanudación de las actividades el plan debe ser remitido vía correo electrónico al Ministerio de Salud a la siguiente dirección de correo empresa arroba minsa punto 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 en la disposición 5 nos dice que no se encuentran comprendidas en la descripción señalada en el número 1.3 del artículo 1 a ver recordemos que el el numeral 1.3 nos habla de las actividades en la fase 3 de las zonas de Arequipa Ica San Martín que no se van a reactivar las actividades económicas en estos lugares nos dice que que si se van a reactivar las actividades económicas pero en los proyectos priorizados que están dentro del plan nacional de infraestructura para la competitividad los proyectos de actividades de plan integral de reconstrucción por cambios las inversiones públicas del sector de salud educación transportes comunicaciones agricultura también lo que es vivienda construcción y saneamiento ahora la remisión del plan va a ser vía correo electrónico al ministerio de salud y esto va a constituir el registro en el Cisco BID que lo que me quiere decir aquí anteriormente nosotros presentamos nuestro plan de salud del trabajo punto al salud trabajo punto 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 P ingresabas creabas tu cuenta luego ingresabas nuestro plan eran 24 pasos obligatorios y esos 24 pasos eran los que iba a fiscalizar el censo PAS estos 24 pasos eran los pasos que iba a fiscalizar el censo PAS ahora nosotros teníamos que subir nuestro plan al Cisco BID y seguir todo el proceso lo que nos dice ahora es que subiendo nuestro plan al correo electrónico al empresa arroba ministro punto com eso constituye el registro del plan pero la pregunta es las empresas que ya han registrado su plan el Cisco BID tienen que volver a registrar su plan de vigilancia o tienen que volver a enviarlo a este correo que me está dando el sector o no debo hacer eso si yo ya registré mi plan si entonces yo no tengo por qué volver a subir mi plan porque a mí ya me dieron el sector ya me dio la autorización yo ya tengo la autorización del sector entonces yo ya puedo reiniciar las actividades lo que sí debo hacer es actualizar mi plan y esto lo voy a hacer de manera mensual pero me dice que el plan lo debo actualizar con ciertas características y una de ellas es la resolución ministerial la 448 la que cambia la estructura del plan entonces la estructura que yo tengo de mi plan es diferente a la estructura que me están pidiendo en el numeral 7 me dice que para el servicio de transporte terrestre de personas en el ámbito nacional regional y provincial así como el transporte aéreo y fluvial los cuales contienen según corresponde a fecha de reinicio esto lo va a establecer el MTC y esto lo va a realizar previa autorización del ministerio de salud en el numeral 8 me dice que el ministerio de producción previa opinión favorable del MINSA y el comercio exterior del turismo van a aprobar los protocolos respectivos para el caso de restaurantes y afines con un aforo de 40% recuerda que se aprobó que los restaurantes puedan atender con un aforo del 40% con excepción de los bares pero estos protocolos lo tiene que publicar el ministerio de producción y esto está en la lista de las actividades que se están reanudando en el decreto supremo 117 y para el caso de las actividades correspondientes a la actividad de minería pequeña minería minería artesanal las acciones de supervisión y fiscalización corresponden y se encuentran a cargo de las autoridades regionales competentes también nos dicen que queda prohibido el establecimiento de registros adicionales a los establecidos en la presente disposición por parte de cualquier entidad pública de nuestros niveles de gobierno ¿qué es lo que estaba pasando hace poco? respecto a la fiscalización específicamente de municipalidades las municipalidades a ciertos conglomerados les estaba exigiendo la implementación de la implementación que no estaba considerada en los lineamientos que establecía la 239 entonces la resolución a mí me da unos lineamientos que son los requisitos mínimos que yo debo cumplir mínimamente debo cumplir lo que me dice esta resolución ahora sin embargo yo pudiera ir más allá de eso pero también es cierto que no me pueden exigir eso que era lo que pasaba con algunas municipalidades y también era un problema que estaba pasando por ejemplo en la ciudad de Lima en Malvinas que es un conglomerado y este fue un y a eso se refiere este numeral queda prohibido los establecimientos de requisitos adicionales a los que establece la presente disposición por parte de cualquier entidad pública de los tres niveles de gobierno en la segunda disposición en materia de servicios de transporte nos dicen que debe cumplir con un aforo igual al número de asientos señalados en su tarjeta de identificación vehicular de los servicios terrestres de la unidad de transporte que va a ser cubierta por todos sus asientos la primera idea que uno tiene de la implementación que se va a realizar es tal vez poner un acrílico entre los asientos permitiendo reducir el riesgo y así que pueda apoyar digamos a este sector y que y que los viajes todos los realicen sentados como indica en esta disposición ahora de la implementación del plan de vigilancia prevención y control del COVID-19 en el trabajo la resolución ministerial 448 2020 que derroga a la 239 y sus modificatorias las 65 y las 283 el artículo 1 me habla de la aprobación de este documento técnico y el artículo 2 me habla de las modificaciones que se realiza en la resolución ministerial de 377 modifican el numeral 2.3 del artículo 2 y el 3.3 del artículo 3 en el 2.3 me decía que el plan se actualizaba y no me daba más especificaciones y no me decía ni cómo debería hacerlo ni en qué condiciones se va a realizar y esta modificación me dice que el plan se actualiza siempre que la empresa haya añadido una nueva actividad aprobada en la nueva fase lo que se refiere hasta este punto es que si digamos que tú tienes una empresa y esa empresa realiza dos actividades o más y una de ellas ha sido aprobada en la primera fase digamos o tal vez en la segunda fase y su siguiente actividad ha sido aprobada recién en la tercera fase en esta condición tú actualizas tu plan en tu plan están las actividades que está realizando a la fecha y en la actualización que vas a realizar de tu plan vas a poner las actividades que vas a realizar con esas terceras fases de reanudación el plan se actualiza siempre que la empresa haya añadido una nueva actividad aprobada en una nueva fase o se haya producido una modificación en los procedimientos obligatorios de prevención de COVID-19 o en los procedimientos obligatorios para el regreso y reincorporación al trabajo bajo responsabilidad de la empresa en el numeral 3.3 del artículo 3 de la misma resolución de la 377 dice verificada la existencia de campos obligatorios no llenados información falsa o no auténtica vinculada a la seguridad y salud de los trabajadores y prestadores de servicio o el incumplimiento de los lineamientos se emite la medida correctiva de suspensión o cancelación de registro ahora recuerden que cuando nosotros llenábamos o ingresábamos a la plataforma del CCOVID cuando ingresábamos a la plataforma del CCOVID había 24 pasos obligatorios y estos 24 pasos obligatorios eran los puntos que nos iba a fiscalizarse en su paz y dentro de esos 24 pasos iba a ser la rendición y posterior a esto la revisión y posterior a esto nos iba a comunicar con nosotros o en todo caso con el empleador que sería la persona que había consignado el correo electrónico o número telefónico para la verificación de estos datos y de ser falso o encontrar un dato que no correspondía iba a comunicar con el sector y esta información también lo iba a tener los entes fiscalizadores con municipalidades y zona fil ahora en la en la modificación que hace a la 377 añaden lo que ven ustedes en rojo dice se emite una medida correctiva de suspensión o cancelación de registro según la gravedad de la omisión o inconsistencia o fraude detectada en la fiscalización posterior en el artículo 3 de la resolución 448 me habla del registro de denuncias en el artículo 3 menciona que Senso Paz coordina con la Oficina General de Tecnologías de Información del Ministerio de Salud para la creación de un aplicativo informático para el registro de denuncias a través del cual los trabajadores puedan comunicar ahora de que forma lo van a hacer tal vez creen una aplicación o tal vez sea mediante una página web o al mismo correo nos dicen que van a establecer un aplicativo entonces podemos entender que es una aplicación que pueda descargarse tal vez los trabajadores van a comunicar estas denuncias a Senso Paz y acá nos da dos puntos nos dice la existencia de información falsa o no auténtica vinculada a la seguridad y salud en el trabajo en el plan o que la misma no esté conforme con los lineamientos para la vigilancia de prevención y control por riesgos de exposición de COVID-19 lo que es tomado en cuenta por efectos de fiscalización posterior cualquier otra información que considere que en el marco del estado de emergencia sanitaria a causa de la pandemia exponga su vida o salud a causa del trabajo por ejemplo si yo en mi plan cuando yo cuando voy a elaborar mi plan tengo que seguir los ciertos lineamientos correcto pero también tengo que sincerar la información de que tengo que hacer yo no puedo poner en mi plan que voy a realizar actividades que están fuera de la práctica y no lo voy a hacer ahora si yo hago mi trabajo como trabajador yo tengo atención al cliente y en el plan establece que voy a tener medidas de protección personal y en la práctica esto no es implementado yo puedo considerar que esto atenta contra mi salud y esto es materia de denuncia yo como trabajador a través del aplicativo a través que va a establecerse en SOPAS puedo hacer esta denuncia si yo como trabajador otro ejemplo si yo como trabajador o en todo caso los trabajadores mujeres como gestantes y no se cumple ese plan no se cumple con los lineamientos establecidos para gestantes también puede hacer su denuncia o cualquier otra condición que el trabajador considere que vulnera su salud puede ser denunciado y toda esta información también puede ir al sector y también lo va a tener Sondafil sobre el deber de respuesta ante la autoridad administrativa de salud esto se refiere a las acciones que se va a establecer referente a la implementación del plan nos dice que el centro nacional de salud ocupacional y protección del ambiente sin sopas nos dice que a las personas que estén autorizadas para el reinicio de actividades o a las que hayan seguido elaborando al correo electrónico registrado en el plan ahora los profesionales de salud de servicio de seguridad y salud en el trabajo al correo electrónico registrados en el plan los representantes del comité de seguridad en el trabajo al correo electrónico registrados en el plan yo como empleador digamos si soy persona natural vamos a hablar ahora también eso porque involucra a persona natural o no porque muy claramente no lo dice pero yo como empleador voy a consignar mis datos de tener mis servicios de seguridad y salud en el trabajo también voy a consignar los datos del servicio tanto correo como número telefónico no solamente de una persona que va a ser responsable de tener el servicio o de no tener el servicio o yo como empleador debo establecer un correo o un enlace donde ellos puedan tener contacto conmigo el artículo 5 me habla de la de la publicación y el artículo 6 de la derogación de la resolución ministerial de la 239 ahora ya entrando en materia de lo que es la resolución la 448 el ámbito de aplicación de esto nos dice el presente documento técnico contiene disposiciones de carácter general para todo el territorio nacional aplicables a bien decíamos que el ámbito de aplicación de la norma es tanto para personas jurídicas y el sector público las personas jurídicas entiendense por empresa el sector público y el tercer punto nos dice persona con vínculo laboral y en el sector público privado según corresponde este punto se refiere a la persona natural ha habido cierta confusión acá había muchas personas que pensaban que se refería a los trabajadores y no es así se refiere a la persona natural pero con algunas condiciones nos dice persona con vínculo laboral y contractual en el sector público y privado y lo que siempre decíamos cuando nos preguntaban si la la persona natural debía elaborar el plan o no en el decreto supremo 101 nos dice que no era aplicable a la persona natural si si bien es cierto te decía que no era aplicable a la persona natural pero sin embargo tú debías elaborar tu plan de vigilancia por ejemplo digamos que que tienes una empresa de construcción y a tus trabajadores pueda que tú contrates los servicios de un tercero pudiendo ser digamos una persona que les dé el alimento y esta persona es una persona natural yo como empleador yo necesito que esta persona tenga su plan de vigilancia porque no puedo arriesgar a mis trabajadores a que puedan contagiarse con COVID y yo necesito saber que esta persona cumple los lineamientos establecidos y que los tiene implementados y la mejor forma de saberlo es revisando su plan por ejemplo hay muchos otros casos referentes también a contadores por ejemplo el contador que en este caso una empresa por ejemplo antes de pedirle su plan de vigilancia el contador debe presentar su plan de vigilancia él entendía que como persona natural no está exigido presentar el plan pero por ejemplo tiene otros clientes que le exigen la presentación de su plan entonces ya por obligación él tendría que elaborar su propio plan entonces como persona natural tienes que elaborar tu plan principalmente porque si tú realices trabajos tú tienes que garantizar la salud de las personas y en la resolución ministerial 448 establece eso te dice que eso también aplica a las personas naturales con vínculo laboral y contractual en el sector público privado según corresponde vamos a ver la siguiente la siguiente diapositiva continuando por ejemplo hay ciertas definiciones que han cambiado en la resolución 448 de la anterior resolución ministerial por ejemplo primero el grupo de riesgo el grupo de riesgo se mantiene nos dice que es un conjunto de personas que presentan características individuales asociadas a mayor riesgo de complicaciones por COVID-19 como persona mayor de 65 años hipertensión arterial diabetes enfermedades cardiovasculares enfermedades pulmonar crónica asma y nos menciona también la comorbilidad la OMS nos define la comorbilidad como la concurrencia de dos de dos de estas afectaciones o como la concurrencia de más de una de estas afectaciones o patologías esa es la definición que nos da la OMS el profesional de salud nos dice es aquel que cumple la función de gestionar o realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores por exposición al COVID-19 de acuerdo al anexo 1 también nos habla nuevamente un anexo 1 que es aplicable y también nos cambia la definición de la 239 que nos decía que en caso de no tener el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo aplicaba el anexo 1 ahora nos habla del servicio del sistema de gestión que deberíamos aplicar el anexo 1 en la resolución 239 nos decía que en pocas palabras que el profesional de la salud en el 239 era el médico o el enfermero ese ser el profesional de la salud ahora la definición correspondiente a esta norma a la 448 nos dice que es la persona que gestiona o realiza la vigilancia de la salud de los trabajadores bien otra definición que nos dan es el responsable de servicios de seguridad y salud de los trabajadores nos dice que ese profesional de la salud u otros que cumplen la función en la definición anterior nos decían que el profesional de la salud era ya en la siguiente modificación nos decía que era el profesional de la salud u otros cuando nos decían el responsable en la 239 cuando nos hablaban de responsable nos decían que inclusivamente era el profesional de la salud cometiendo el error de asumir que todas las empresas organizaciones tenían un medio ocupacional o que incluso podían estar en la capacidad de contratar uno luego lo modifican y nos dicen que era el profesional de la salud u otros del servicio de seguridad y salud en el trabajo ahora el servicio de seguridad y salud en el trabajo la definición de servicio es un equipo multidisciplinario entiéndase por equipo multidisciplinario que puede estar integrado por un médico una enfermera el ingeniero de seguridad el comité el comité mismo el supervisor el empleador también entonces a eso se refiere el servicio pero ahora nos quitan la palabra servicio y nos dicen que el responsable del servicio de seguridad y salud de trabajadores es el profeador de la salud u otros y el servicio de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido cuya finalidad es esencialmente preventiva nos dice de acuerdo a lo establecido en la ley de seguridad y de trabajo todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo cuya finalidad es esencialmente preventiva ahora este punto he puesto este mapa para poder explicarles mejor referente al profesional de la salud y al responsable del servicio ahora recuerda 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 nos dicen que el responsable del servicio es profesional de la salud u otros que cumplen con la función de gestionar o realizar el plan de vigilancia de la salud de los trabajadores ahora esto parte de la ley de seguridad y salud en el trabajo yo tengo la ley de seguridad y salud en el trabajo ahora que me dice la ley la la ley me dice que respecto al comité y al supervisor me dice que si yo tengo 20 o más trabajadores yo voy a establecer un comité de salud y seguridad en el trabajo siendo este de características paritario mitad representante del empleador y mitad representante de los trabajadores y si yo en la empresa en la organización tengo menos de 20 trabajadores entonces lo que yo tengo que implementar es un supervisor de salud y seguridad en el trabajo y que este es una persona elegida entre los trabajadores siendo representante de los trabajadores y este debe ser trabajador y mayor de edad mayor de 18 años ahora ya entendemos que es el comité o como se conforma el comité al igual que el supervisor de salud y salud en el trabajo lo que la ley también nos dice es que nos dice que el empleador es el responsable de organizar el servicio de seguridad y salud en el trabajo ahora este servicio ya hemos definido lo que es y cuáles son las funciones que tiene el empleador es el responsable de organizar el servicio de seguridad y salud en el trabajo y este servicio que funciones tiene el servicio como funciones tiene la implementación o la elaboración del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo mis servicios yo como empleador mi servicio lo que tiene que hacer es administrar implementar y elaborar mi sistema de salud mi sistema de gestión y salud en el trabajo mencionábamos que era un equipo multidisciplinario que puede estar integrado por diferentes profesionales entendidos en el área y lo que se debería hacer y acá lo que debería haber es un médico una enfermera pero lo que normalmente pasa es que la empresa o el empleador contrata los servicios de un ingeniero de seguridad o de una consultora ahora la ley me dice que el empleador organiza el servicio siendo propio o sea contratando un ingeniero ahora no necesariamente puede ser un ingeniero puede ser una persona de cualquier especialidad pero que conozca el tema nos dice la ley que puede ser propio o común a varios empleadores el propio entiende ser ingeniero de seguridad y común a varios empleadores que entendamos una consultora entonces si por ejemplo usted tiene su empresa puede contratar los servicios de un ingeniero de seguridad o puede contratar los servicios de una consultora para poder realizar sistemas de gestión de seguridad de salud y trabajo ahora las funciones de este servicio es de implementar mantener y hacer seguimiento del sistema de gestión ahora en la resolución ministerial la 448 lo que me dice es que el plan el responsable del servicio de seguridad la salud de trabajo es el profesional de la salud u otros y este organiza el plan y este es parte del servicio ahora lo que también me dice y que no ha cambiado que se ha mantenido es que el plan de vigilancia va a ser aprobado por el supervisor de seguridad y salud en el trabajo o por el comité de salud en el trabajo ahora puede que yo no tenga mi comité puede que no tenga mi supervisor en este caso yo voy a aplicar el anexo 1 y te decía antes que si tenías implementado el sistema de gestión entonces tu servicio se encargaba de la elaboración de tu plan ¿por qué? porque son personas en el área que tienen la capacidad de elaborar el plan de vigilancia y si no tenías el sistema de gestión entonces aplicabas el anexo 1 el anexo 1 de la anterior norma ese anexo 1 no ha variado pero lo que te dice ahora es que si tú tienes tu servicio de seguridad y salud en el trabajo y te dice específicamente con la definición específicamente del responsable del servicio te dice que el responsable del servicio es el profesional de la salud u otros que cumple la función de gestionar o realizar el plan de vigilancia ahora en toda la norma o en toda la resolución ministerial el único punto que se involucra el supervisor de seguridad y salud en el trabajo es en la firma de la aprobación del plan nada más es el único punto ahora puedes tener tu comité el plan aprueba el supervisor o aprueba el comité la pregunta en este caso nos dice la resolución la 448 que el plan lo aprueba el supervisor de salud y seguridad en el trabajo si es la empresa con menos de 20 trabajadores de lo contrario lo aprobaría el comité si tenemos de 20 personas a más ahora este anexo 1 nos habla del profesional de la salud del servicio de seguridad y salud en el trabajo y nos dice el profesional para la vigilancia para la salud por exposición a la COVID-19 nos establece quiénes pueden ser siendo el empleador el profesional de la salud licenciado en enfermería o el médico ahora esto es en el caso que tú no tengas tu servicio ya no es que tú no tengas implementado tu sistema de gestión a ver para que entiendan les voy a mostrar aquí está en el número 8.7 me dice durante la vigencia de la emergencia sanitaria las entidades públicas y privadas que no cuenten con el servicio de seguridad y salud en el trabajo deben aplicar como mínimo el anexo 1 para la vigilancia de la salud de los trabajadores posición al COVID-19 nuevamente qué quiere decir primero hay que recordar lo que decía la 239 la 239 nos decía que si tú no tenías tu sistema de gestión aplicabas el anexo 1 pero esa normativa me dice que si tú no tienes tu servicio de seguridad de salud en el trabajo aplicas el anexo 1 porque el cambio a qué se debe el cambio y qué significa este cambio a ver se supone que si yo tengo mi sistema de gestión es porque mi servicio me ha implementado mi sistema de gestión como le explicábamos hace un momento si recuerdan acá les indicaba que el servicio se encarga de la implementación del sistema de gestión en la 239 me indica que si yo no tengo mi sistema de gestión aplico el anexo 1 entonces por qué este cambio se supone que si yo tengo mi sistema de gestión es porque tengo mi servicio porque quien más me puede implementar mi sistema de gestión pero ahí viene el problema hay muchas empresas que tienen implementado el sistema de gestión porque se lo copiaron a otro o o porque le pagaron o porque contrataron un servicio de un ingeniero o una consultora simplemente para que llegue el sistema de gestión y no tuvieron mayor relación con esta empresa o con este profesional entonces hay empresas y hay muchas empresas que tienen su sistema de gestión tienen la documentación pero no tienen el servicio solamente está empleador y trabajadores incluso bueno ya lo mucho lo que tienes es el supervisor y la documentación pero no más que eso entonces si yo no tengo mi servicio quien se va a hacer cargo de este punto y ahí viene si yo no tengo mi servicio de seguridad y salvo en el trabajo ahí recién yo aplico el anexo 1 esa es la corrección que han hecho en esta resolución ministerial y ¿qué es lo que me dice? me dice que el profesional de la salud del servicio de seguridad y salud en el trabajo por tamaño de empresa que se refiere al anexo 1 este cuadro está establecido referente al número de trabajadores que tiene la empresa a ver bien entonces me dice el profesional para la vigilancia de la salud por exposición a la COVID-19 me establece que pueden ser el empleador cuando aplico el anexo 1 puede ser el empleador el profesional de la salud licenciado en enfermería o el médico y ahora me establece seis tipos de centro de trabajo en la resolución anterior me establecía cinco tipos de trabajo cinco perdón cinco tipos de centro de trabajo me dice del tipo 1 son los que no están incluidos en el decreto supremo 003 98 en resumen para que se entienda este decreto supremo me habla de las actividades o mejor dicho de los trabajos de riesgo de los trabajos de alto riesgo en el anexo 5 de este decreto supremo vas a encontrar todas las actividades que están incluidas como actividades de alto riesgo por ejemplo si si usted hay casos de empresas que no saben que realicen trabajos de alto riesgo y que aún así se supone que es una empresa que realiza trabajos de alto riesgo con mayor razón deberían tener sistemas de gestión es cierto pero hay casos que hay empresas que realizan trabajos de alto riesgo pero no conocen que realizan trabajos de alto riesgo y no saben que están incluidas en el decreto supremo 003 entonces para los que tengan empresa que estén en la capacitación y que no sepan si realizan trabajos de alto riesgo o no lo que pueden hacer ahora o cuando terminen la capacitación es buscar en el buscador el decreto supremo 003 este de aquí 003 que un 98 salud y cuando abran el archivo en el anexo 5 está al final van a encontrar una lista de actividades estas actividades creo que generalmente los centros de trabajo en los tipo 1 tipo 2 no tienen sistema de gestión pero del tipo 3 al tipo 6 incluso tienen implementado el área de soma pero el problema pero el problema siempre viene en este punto que las empresas tipo 1 y tipo 2 como lo justifique este anexo 1 ahora si se dan cuenta en este anexo 1 nos menciona el empleador en todos los casos en los que son trabajadores los que están en la capacitación y son trabajadores o dueños de negocio o personas que tengan su empresa tienen que saber que el empleador siempre tiene la responsabilidad de todo por ejemplo si yo tengo un ingeniero de seguridad o mi supervisor de seguridad de salud en el trabajo y se está haciendo la vigilancia de los trabajos de riesgo que realizan mis trabajadores y si hubiera algún tipo de accidente sea mortal o no lógicamente cualquier investigación que se realice se dictará cuáles son las responsabilidades establecidas si es que el ingeniero de seguridad tiene alguna responsabilidad o no pero en todos los casos en todos los casos el empleador siempre es el responsable y en diferente medida pero siempre es responsable si tienes trabajadores y se contagian con COVID tú como empleador eres responsable más allá de que tengas un servicio de seguridad y salud en el trabajo tú eres el responsable de la salud de tus trabajadores el empleador siempre es responsable en todos los casos eso hay que tenerlo bien claro ahora para esta empresa o para este centro de trabajo para el centro de trabajo tipo 1 la norma me dice que en este caso este centro de trabajo puede solicitar el apoyo de un profesional de la salud con capacitación que tenga una validación mínima de un instituto de educación superior en salud ocupacional seguridad y salud en el trabajo ya cuando me hablan de seguridad ocupacional hacen referencia a un profesional de la salud entonces para las empresas tipo 1 las que son de 5 a 20 trabajadores lo que van a hacer es que el empleador va a ser el profesional o va a tener digamos el cargo por decirlo así del profesional de la vigilancia de la salud de los trabajadores pero tiene que solicitar el apoyo de un profesional de la salud ahora la norma me dice podrá podrá solicitar el apoyo de un profesional de la salud lo que se puede entender como algo algo opcional podría entenderse si pero ya hemos visto casos con la resolución ministerial anterior que el hecho de estar asumiendo cosas o de estar dando la interpretación a ciertos vacíos ha traído problemas entonces la recomendación es que si tú eres una empresa tipo 1 de 5 a 20 trabajadores solicites el apoyo de un profesional de la salud ahora las características que te pide la norma es que ese ese profesional de la salud tenga capacitación por un instituto superior en salud ocupacional en seguridad de salud en el trabajo o en gestión de riesgo de desastres esto para la implementación del plan para la vigilancia prevención y control de COVID-19 ahora otra otra solución podría ser que tú pudieses contratar a un ingeniero de seguridad y este haga las veces de tu responsable del servicio de seguridad y salud en el trabajo recuerda que la norma te dice que vas a aplicar este anexo 1 siempre y cuando no tengas tu servicio de seguridad y salud en el trabajo entonces esa podría ser una solución o contratar los servicios de un profesional de la salud ahora para las empresas del centro de trabajo tipo 2 que nos dice hasta 20 trabajadores estos centros de trabajo están considerados están considerados en el decreto supremo 003 que mencionamos hace unos instantes en el anexo 5 puede revisar sus actividades me dice que el empleador debe solicitar la consultoría de un profesional de la salud con capacitación de salud ocupacional o seguridad de salud en el trabajo normalmente por lo menos yo no conozco un ingeniero de seguridad que se capacite en seguridad de salud ocupacional entonces ya entendemos que la norma nos habla cuando nos dice un profesional de la salud no se está refiriendo a no se está refiriendo a a esta función a esta función que nos dan se está refiriendo a a que hace referencia a un médico o una enfermera nuevamente para el centro de trabajo tipo 2 el empleador debe solicitar la consultoría de un profesional de la salud con capacitación en salud y seguridad ocupacional ahora si se dan cuenta en para el centro de trabajo tipo 1 me dice podrá podrá solicitar el apoyo de un profesional de la salud para el centro de trabajo tipo 2 me dice que debes solicitar la consultoría de un profesional de la salud nuevamente como recomendación para ambos casos hacer la consultoría o en todo caso o caso contrario contratar a un ingeniero de seguridad pero esto ya no aplica para la empresa tipo 2 porque para la empresa tipo 2 ya me exige que haga la consultoría con un profesional de la salud lo que si podría hacer es que la empresa tipo 1 es poder contratar a un ingeniero de seguridad si ahora esto ya no es aplicable a la mayoría de nosotros para el centro de trabajo tipo 3 el empleador debe contar con un servicio de bien profesional de la salud donde nos establece un mínimo de horas a la semana nos dice que para este caso para las empresas tipo 3 el empleador se le debe el profesional de la salud debe tener 12 horas mínimas a la semana ahora eso tiene que tener capacitación en salud ocupacional en los que han revisado la normativa anterior recordarán que el profesional de la salud para estos casos te establecía una cantidad de horas máximas pero no te hablaba de una cantidad de horas mínimas por lo que si tú lo ponías dos horas a la semana una hora a la semana la norma lo permitía pero ahora con la nueva resolución ya te la norma te aclara ya te restringe ese derecho y digamos y te exige que tengas dos horas mínimas a la semana ahora para la empresa tipo 4 de 51 a 100 trabajadores lo que nos dice es que se debe contratar a un profesional de enfermería o los servicios de un licenciado en enfermería y para el centro de trabajo tipo 4 debe ser un mínimo de 18 horas a la semana y debe tener capacitación en salud y salud en el trabajo para el tipo 5 nos dice que tiene que ser un profesional médico o licenciado en enfermería bien disculpen para el centro de trabajo tipo 6 ya nos dice que acá lo que se debe hacer es contratar los servicios de un profesional médico que sea ingresado o graduado que tenga la especialización en medicina ocupacional entonces poco a poco nos va restringiendo y nos va indicando cuáles son las características específicas de cada profesional recuerden que este anexo 1 lo voy a aplicar siempre y cuando no tenga mi servicio de seguridad y salud en el trabajo aparte de tener el servicio de seguridad y salud en el trabajo es ir implementando mi sistema de gestión ahora nuevamente el sistema de gestión es exigible a todas las actividades económicas de todos los niveles desde los más grandes hasta los más chiquitos todos deben tener su sistema de gestión esta definición en la que acabamos de dar nos dicen que el responsable de servicio es el profesional de la salud u otro que cumple la función de gestionar o realizar el plan de vigilancia ahora ¿por qué cumple esta función? porque se supone que el responsable de servicio que es parte del servicio tiene las competencias necesarias para poder elaborar el plan de vigilancia porque es una persona entendida en el tema se supone bueno quise incluir esta definición de mascarilla comunitaria que están especificadas en la resolución ministerial número 135 de 2020 han emitido también los TDR para la confección de estas mascarillas que son de dos tipos y junto con esto nos cambian el anexo número 2 recuerdan que en la 2.39 nos daban una ficha en la cual nos establecía cuáles eran los EPPs o mascarillas estaban mascarillas guantes trajes gafas pero establecían cuáles eran los que debían utilizar por el nivel de riesgo de exposición ahora el ministerio ya aprobó hace mucho tiempo el uso de las mascarillas comunitarias aún en los centros de trabajo ahora en los puestos de trabajo por riesgo de exposición al SARS-CoV-2 COVID-19 son aquellos centros de trabajo con diferentes riesgos que dependen del tipo de actividad que realiza cada trabajador ahora este cuadro donde aquí es el cuadro que le voy a mostrar también el día de mañana se puede mostrar ahora y mañana también que este cuadro nos va a servir para elaborar donde ustedes van a poner a los trabajadores según el riesgo de exposición al COVID-19 por su riesgo de exposición por su puerto según el puesto en el que se desarrolla la clasificación de este cuadro es por el puesto de trabajo no tiene nada que ver si pertenece a algún poder de riesgo no si son aquellos puestos de trabajo nos dicen que son aquellos puestos de trabajo con diferentes niveles de riesgo si nuevamente si tú eres un grupo de riesgo no por ser un grupo de riesgo el riesgo el nivel de riesgo que tú tienes en tu puesto de trabajo se define específicamente por tu puesto de trabajo únicamente no hay más que esto ahora ¿qué es lo que cambia la norma? solamente cambia la distancia anteriormente nos decía que eran dos metros en la nueva normativa nos dice que es un metro bien para el riesgo bajo nos dice que el contacto con el público general o con los trabajadores o compañeros de trabajo de la empresa el contacto no es menor a un metro o sea que el contacto es mayor a un metro nos decía que el contacto debería ser mayor a dos metros en la normativa anterior pero también nos dice que la frecuencia de contacto no hay o no es frecuente y el distanciamiento también es un contacto es mínimo ahora cuando hay contacto de que la sospecha tenga COVID no hay atención indirecta no en este caso atención indirecta solo aplica a estos dos para el riesgo alto y riesgo muy alto atención directa generador de aerosoles tanto para riesgo bajo, medio y alto no aplica solo aplica para riesgo muy alto ahora lo que me dice la definición de riesgo muy alto es que la única forma de que yo esté en un riesgo muy alto primero tengo que tener un personal de salud que atiende pacientes COVID ahora les explico como es que pasa ese riesgo alto o muy alto ahora un ejemplo para riesgo bajo ¿quién estaría en riesgo bajo? en una oficina en un trabajo administrativo yo podría yo podría decir que estamos en un riesgo bajo a ver con un riesgo con un riesgo